Este es el estado en el que se encuentra este puente por el que se movilizan motocicletas y carros en la vía que de Barranca Bermeja conduce al corregimiento del puente Sogamoso. La comunidad solicita una pronta intervención al mismo que se encuentra a punto de colapsar. El puente está hablando, el puente se está manifestando. Ahí quiere decir el puente que él no quiere causar una tragedia, que no quiere que hayan pérdidas de vidas humanas. Él está hablando, ese puente se está manifestando para que ustedes tomen conciencia, señor gobernador, o a que le corresponda, hacer los arreglos necesarios de este puente que ya por lo viejo ya dio su vida útil y está cansado, no quiere causar tragedias. El líder comunal además destaca que por este puente se transportan alimentos que abastecen a cada uno de los corregimientos y veredas aledaños al mismo. Ya este puente Jeringa se está manifestando, está hablando, está hablando con esto que está sucediendo, hundiéndose a la bancada, para que los entes de control como la gobernación, que es la que le corresponde esta vía departamental, le haga el arreglo necesario en un puente nuevo, porque este puente ya tiene más de 50 años, más de 50 años y ya ha sido topografiado, ya se sabe que hay diseño y que hay una plata para esto, pero no hay voluntad de los gobiernos de turno. Se espera que pronto haya una solución a esta problemática que según lo denuncia la comunidad, tiene varios meses de venirse presentando y se busca que no se registre una tragedia o que el mismo deje incomunicado a esta zona del Magdalena Medio.